La maduración de la uva de la campaña 2019 va a ser muy buena puesto que al ser una vendimia escasa, o sea de poca producción, la maduración ha llegado muy bien, muy completa. Tenemos una acidez bastante alta, que es la acidez es lo que da la vida a los vinos, un buen grado de azúcar y lo que me gusta más quizás es que la tendencia a todos los vinos, que son vinos ir a vinos un poquito menos alcohólicos, lo vamos a poder conseguir este año, porque la uva está muy fresca. En la campaña 2019, debido al tamaño pequeño de la uva, de la valla, como decimos nosotros, lo que va a producir es que los vinos tengan un color muy alto. En los primeros vinos que han fermentado, es que sin apenas haberlos trabajado, el color es impresionante. La acidez, como he dicho antes, es la vida de los vinos y esa acidez con ese pH bajo nos va a ayudar a elaborar vinos de mucha capacidad de envejecimiento, que es una cosa que marca las grandes añadas, como fue 2009-2004. Este año, debido al poco contenido de alcohol que van a tener los vinos, va a ser una añada, por calificarla de alguna forma, fresca, de fruta más fresca, más afrutada, que incluso floral, que va a ser una añada muy entretenida en la raíz. El primer año que empezamos a utilizar la mesa de selección en Bodegas Arzuaga fue en 1997, fue un año complicado, y como en previsión de que la uva no iba a estar en perfecto estado de salud, pues decidimos empezar a trabajar con esta mesa de selección, que es para recoger los racimos como este, que no están perfectamente maduros, o en su defecto, en caso contrario, que están pacificados, o años como el 97, que había botritis, pues para poder quitar esos racimos que el vendimiador, haciendo la primera selección, no ha podido quitarlos. Principalmente lo que aporta es sanidad, y esta sanidad en la uva, la uva hay que recordar que es fruta, que está en el campo, entonces le puede afectar que se estropee. Todo lo que nos beneficia al vino se va quitando para que tenga una mayor calidad. Todo lo que laboramos en Bodegas Arzuaga, para el vino Arzuaga, está pasado por mesa de selección, y bueno, esto es lo que se llama una mesa de selección tradicional, aquí hay varias personas, que estamos quitando los racimos que no están en perfecto estado, pero para implementar la calidad de nuestros vinos en 2015, aparte de la selección manual, tenemos una selección óptica, que es una máquina que hace una foto, una vez que el racimo ha sido despalillado, que eso quiere decir que ha separado todas las uvas, hace una foto a cada uva, y la uva que no está en perfecto estado, la aparta. Y luego ya también estamos trabajando 100% con gravedad, que es para intentar preservar más todas las cualidades de nuestra uva.